Franco, director de Hidrocarburos, dio a conocer las respuestas ante el clamor de la ciudadanía sobre la utilización de la tarjeta inteligente. Dio algunas soluciones. Ante lo solicitado en los últimos días sobre la desconformidad del grupo del gas doméstico, el director de Hidrocarburos Norte se pronuncia al respecto. Les comento la situación. Recién están dándose los primeros reclamos. En 24 horas que llevamos de implementación de la tarjeta inteligente, como ustedes saben, este es un plan piloto a nivel nacional. Se está manejando a nivel nacional el plan piloto. La asignación de los cupos se hicieron con un monitoreo en cada una de las provincias del país para poder determinar un cupo exacto, acorde y justo a la zona. Según manifiestan, sí han recibido diferentes quejas y reclamos de los ciudadanos. Hay personas, integrantes, entre cuatro y cinco familias de integrantes, entre cuatro integrantes y cinco integrantes dentro de ese núcleo familiar, que cada 24 días a los de cuatro integrantes no les alcanza el consumo y cada 20 días a los de cinco integrantes no les alcanza el consumo de un cilindro de GLP. Aún así, todas esas dudas se han receptado. Aún así, ya se tiene acercamientos para ver un monitoreo de la asignación del cupo. No estamos cerrados a comentarios, no estamos cerrados a dudas. A todas las personas se las está atendiendo sin ningún impedimento. La otra alternativa que ofrece Hidrocarburos es la siguiente. Hay otra situación. El día de ayer, hasta altas horas de la noche, trabajo en conjunto con la gobernación. Se ha tratado de dar una solución a aquellas personas que en verdad se sienten inconformes con la asignación actual del cupo. Pueden acercarse a las dependencias de M el Norte para poder adquirir una cocina de inducción. También, aquella persona que se haya acabado el combustible o el GLP, en este caso el GLP, en un periodo de tiempo de asignación. Por ejemplo, una familia que tiene tres integrantes, su cilindro de gas se asigna cada 30 días, pero se le acabó el día 26. Ok, tienes cuatro días que no vas a tener ese GLP, pero podemos tener la asignación de la cocina de inducción para podernos ayudar en esos cuatro días hasta que ya recuperamos el cupo asignado. Totalmente gratuito. Esto es subsidiado por el Estado ecuatoriano de igual manera.